¡Hola! ¡Y los chicos! ¡Soy un video para el canal! Y hoy voy a estar con nuestro amigo Franco ¡Hola! Y vamos a jugar un monstruo ¡Vamos a entrenar un rato! ¡Hola Franco! ¡Hola! 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 A esta isla No, a esta no Me sabía que te vas a poner una ¡Esta! ¡Mira! ¡Esta! ¡Esta! ¡Solo con esta! ¡Esta es muy buena! ¡Esta es muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saltarte el pez! ¡Dale! ¡Está muy bueno este baile! ¡Sí! ¡Sí! ¡ logaritmo! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Güey sounds! ¡Güey sounds! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Güey! ¡Y los cadenrán! ¡Güey! ¡Vengan! ¡Y los cadenrán! ¡Vengan! ¡C垂r... ¡Vengan! Si vieron cosas chicos que no escucharon nada Es porque estaba arreglando el micro ¿Qué armas? La escopeta corredera y la Scar Y la lanzamentosa ¿Seguro? Bueno Bueno, no hay Scar Violeta No hay Scar Violeta No hay Scar Violeta ¿Dónde ven la Scar Violeta? Acá, acá, acá Bueno, dale Y unos minis, bueno Para, PvP, PvP Yo edito, yo edito ¿Qué? Tres, dos, uno, ya ¿Sí? Me parece que no Oh, juega bien No, juega bien No, juega bien ¿Qué? ¡Franco! ¡Ah! ¡No te veía! ¡No te veía! ¡What! ¡What! ¡No! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Le quiero! ¡Me dejaron al tercero! Bueno, bueno. ¡Vamos a hacer el baile! ¡Try Hard! ¡Ja, ja! Vamos a apurar a Franco. ¡Ja, ja! ¡Dale! ¡Eh! ¡Ahora vas a ver! ¡Ayúganme! Bueno, bueno. Tres. Dos. Uno. ¡Go! ¡Ah! ¡Rata! ¡Vá! ¡Vá! ¡Tres lo merecíes! ¡No! Buenísimo porque me clavaste Bueno chicos, está todo grabado Igual Qué suerte ¡Ruleado! ¡Oh no! ¡Ay maldito! ¿Será? Si será, eh Si será su ortudo Espera lo que falte que me pegue un 200 ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? Ah, cierto Eso es lo que Lo malo de que tiene su joystick Que no puede editar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me he cambiado de arma! ¡Ando relajado! ¡No! ¡Me anda ruintazo del micrófono y anda ruina guiado, amigo! ¡No! Yo me voy a cambiar de escopeta ¡Libre! 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 Que mal que me dando el pin amigo, no sabes No, WTF? Nah, vete de vida, vete de vida, ronchadi Ya le esta Oh, oh, oh Noono So, let's be Dat Less 累 Apico, 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 apico Apico, 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 Apico Que bueno para Меня SeBit noooo por tratar de ir la pico uy uooo bueno en el baile, que no bueno bueno ah que ratiti ¡Ay, qué rata! ¡Ay, Dios! ¡Pero por qué! ¡Fui horrible! ¡Oh, se acupó el tenchero, amigo! ¡Esa sí le la supera! ¡Dibuga la supera! ¡Dibuga la supera, esa! ¡Dibuga la supera! ¡Dibuga la supera! ¡Cuidado! Mirá que en Dibuga me supera a mí, eh. ¡Aca se va arrullado! ¡Arrullado para el lobby! ¡No, lo dejo bailar, carruita! ¡Al pareguero! ¡Como te daré un beso de perro! ¡Como me estoy entrando a todas las a! ¡No, rata! ¡No, rata! ¡No! ¡La que me estoy salvando! ¡No, rata! ¡Ya que no me supera ni bug a mí, eh! ¡Ahora, un poco, sí! ¡Pero va! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? Bueno, el cabin aquí no... Bueno, el cabrón aquí no... Bueno, el cabrón aquí no... Bueno, el cabrón aquí no... ¡Bueno! ¡Que bueno! RULEO NO GOES A JUGAR A NADA NIBRE 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 SE LOS PIERRE ¡Reruleo! El pico, el pico, el pico no creo que el pico le dé a ver ¡Aaah! ¡No, pará! ¡Qué pin horrible! ¿Por qué no se puede jugar con este pin? ¡Qué horrible pin, loco! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué bien! ¡El pin horrible! ¡No me dejes jugar! ¡Este es por tener este pin horrible me vas a... ¡Ah, moriste! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Nah! Esto es por el pin, claramente Esto es por el pin ¡Nah! ¡Mirá cómo sube la rata! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Nah! ¡Amigo! ¡¿Por qué?! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Cuánto? Pero yo te saco con esta más rápido, Zeta La gente estará re perdida La gente, la gente estará re perdida Porque nosotros estamos re jugando re Tiger Porque estamos muy rápidos ¡Ay, Dios santa! ¿Cuántas armas quieres elegir? ¡Ah! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Acá! ¡Yo te conozco, maldito! ¡Yo te conozco! ¡Por eso te pegué el escopetazo antes! ¡Por eso te pegué el escopetazo antes! ¡Porque yo te conozco! Voy a agarrar el arma y pega ¡Ya! ¡Esperá! ¡Chayjar! ¡Epa! ¡Epa! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué te tiraron ese armadito? ¿Eh? ¡What? ¡No me he cambiado de arma! ¡No me he cambiado de arma! ¡He estudiado sería mi vida! ¡No maldito! ¡No! 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 ¡No maldito! ¡No maldito! ¡No me he cambiado! ¡No me he conseguido el즈 life! ¡Don! No, 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 ahora sí tengo la posibilidad de curarme una más ¡No, WTF! No, 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 tengo mal pincel ¿Qué pasó? ¡Es buena onda! ¿Cómo la hice? No sé Encima mientras recargaba, arruchaba a la amiga ¡Vos me estabas matando! ¡Eh, vos me estabas matando! ¡Qué tortuga, amigo! ¡Te pego un... ¡Ojo! 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 ¡Y bailecito! Yo tengo otro que mejor te sacaría Yo ya lo tengo Nace rata Espera que no va a borrar el arma Espera, espera, espera que estoy ¡Para! Estoy eligiendo un arma Espera No, esto no era ¿Cuál era? ¿Dónde está la táctica, amigo? ¿Y la táctica? ¡Ah, mira qué ratató! ¡Mirando ruido el pin! 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 El que se va Me dice que estoy caminando Hacia adelante y después hacia atrás Y después me Me rechocé hacia atrás, loco, no puede ser Si lo merece por rata Toma por rata Limpiadito para jailar Así me gusta a mí No te da, puedo creer Que sea tan rata Como la rata del juego Ay, what the fuck No, que carajo, pero si le puse la pared No, para, para maldito Maldito, maldito No sea tan maldito Chicos, yo hago la ruleadita De ruleado De ruleadis No, 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 no No, no, no What the fuck Me no me conduce Me no me conduce Esto es imposible, amigo No, de nuevo ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? What the fuck ¿De dónde salí? Me te ocurra ¿De dónde salí? Vale ¡Predita guachín! ¡Oh, my goodness! ¡Ja, ja, ja! ¡Predita guachín! ¿Qué carajos? ¡Oh! ¡Qué 52 más rico! Papi, vení para acá ¡Nad, amigo! ¡No me pones pecar esos centos! Pues no tengo, todavía me sacó Pero me sacó mucha Nada, amigo, no No puede ser, pero no está ¡No, what the fuck! ¡Pero está bien, no! ¡Me está tapando todo! ¡No se puede jugar así, amigo! ¡Qué pin horrible! No, se lo juro que es por el pin No se puede jugar ¡No! ¡Es pin! ¡Es pin! ¡Es pin! ¡No, no, no! No no juego con este pin ¡0, no! ¡No, no! No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No, WTF! ¡Tráganle a catar! No sé ni cómo te maté. ¡Ayúken! ¡Ayúken! ¡Ja, ja, ja! Igual chicos, vamos acá a terminar el video. Bueno, todavía no lo terminamos. No, todavía no. Ahora quiero seguir. Ahora les voy a demostrar que soy capaz. Ahora agarraste Catalina. Subimos. Sin piedad. Como Karate Kid. Toma, sin piedad. ¡Ja, ja, ja! ¡Me puse primero! Bien chicos. Todo lo que puedo hacer. Pero con Maipi no se puede hacer nada. Pero bueno. Está divertido el video. ¡Ja, ja! ¡No, WTF! ¡Oh, huele pa' alíquero! ¡Llego a 20! ¡Llego a chelta! Y se termina el video. ¡No, rata! ¡Woo! Sí, sí, sí. O capaz... Sí, pero vos ganás. Vos la ves que esa escopeta es una pasura. Arquen y deber. Una cosa. Pero pará. Que yo tengo un límite de tiempo de video. O sea que... Si estamos antes por terminar y no llegamos a la estreita. El que esté primero gana. ¡Llega esa copeta basura! ¡No, que copeta basura! No, al ser al fin me van a adelantar. Esperá que voy a agarrar un arma yo también. Esperá. ¡Pirá! ¡Pirá, rata! ¡Pirá, mira! Pero, chicos, eso no... No, no, eso sí que no. No, eso sí que no. ¡Eraga de ingero! ¡Were guá, were gué, were gué! ¡Oh! ¡No, hemos rubleado, amigo! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡No te dije que no! Siento el límite, Linaquín, que la cardícese. ¡No, dale! Bueno, ahí la cambio. Ahí me la cambié. Ahí me la cambié. ¡Enfame que no! ¡Me voy a romper las venas! Espérame que me voy a elegir otra arma. ¡Esperá! ¡Todavía no me la alejo! ¡Enfame que no! ¡Mirá a la rata de verdero! ¡No! ¡Esperá! 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 ¡Te estoy diciendo que te espere, amigo! ¡Te arrochá, hija! ¡Bajá a tono! ¡Te voy a mostrar la fuerza que tengo! ¡Chicos! ¡Muy elegante que era la cita aquí por ustedes! ¡Buah! ¡No voy a llevar nada porque al final ya veo que me mata! ¡Me quedas tuve! ¡Pará! ¡Déjame curarme! ¡Oh! ¡Bien merecía la telé! ¡Bien merecía la telé! ¡Bien merecía la telé! ¡Oh no, chicos! ¡Bien merecía la telé! ¡Bien merecía! ¡Pah! ¡Elisado es el caro! ¡What y wow! ¡What y wow! ¡What y caro! Bueno, chicos, como les decía, vamos a llegar a la cita aquí antes que él. Se los prometo. No prometo nada porque eso me mata. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo cumplir ninguna promesa, loco? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me faltan cinco kills! ¡Me faltan cinco minutos! ¡En cinco minutos tenemos que terminar! ¡Dale, morita! ¡Qué cagón! ¡Que saco el sermón! ¡Dale, que me quedan cinco minutos, amigo! ¡Dale, dejate ganar! ¡No, rata! ¡Le pedía que le deje ganar! ¡No, dale! ¡No, no, no! ¡Eso te quedó! ¡No, amigo! ¡Qué rata! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, para, amigo! ¡Fíjame! ¡No, no, no! ¡Eso sí es de rata, topo! ¡Guau! ¡No, no! ¡Renuncio! ¡No puede ser! ¿Cómo me tiraste? ¡Oh, 52! ¡Ja, ja! ¡23! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero no puede ser! ¡Ey! ¡Voy a terminar rompiendo todo! Y ahora sí la voy a cumplir, rata ¡Voy a terminar de acá! La voy a cumplir O se va a terminar el video ¡Voy a terminar de acá los nueve! ¡Nada con un costum! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para tu hermana! ¡Y para tu hermana! ¡Vamos! ¡Vale que se puede! ¡Sólo me faltan cinco minutos! ¡Ahora sólo me faltan tres! ¡Digo dos! ¡La puta que lo parió con esa arma horrible! ¡Cagón! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, no! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Que me faltan dos minutos! ¡Lucía, rata! ¡Lucía, rata! ¡Eso sí que es de rata! ¡Eso sí que es de rata, amigo! ¡Eso sí que es de rata, no! ¡Qué rata! ¡Ahora no me vas a focusear por el techo, no! ¡No! ¡Qué carajos! ¡No tengo nada! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Dejame matarte una vez más! ¡No! ¡No! ¡No se lo conozco! ¡Qué puta rata! ¡No, no, no! ¡No puedo perder esta promesa! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo perder esta promesa! ¡Siempre pierdo las promesas de mi canal! ¡No la puedo perder! ¡La tengo que hacer! ¡Por mi falso! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No! ¡Yo no he rata con eso! ¡No vale! ¡No, no tengo pena! ¡No, para! ¡Si yo sigo también a 30! ¡Empate! ¡Si yo sigo también a 30! ¡No, no, no! ¡Si yo también sigo a 30! ¡Queda en empate esto! ¡Y no gana ninguno de los dos! ¡O si yo ahora vos ganás! ¡Ya está perdido! ¡Por siempre! ¡Y me voy de YouTube! ¡Arro! ¡No, mira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ojo amigo! ¡Aquí estoy re cagado! ¡Porque me queda! ¡Dale que me queda! ¡Dos segundos me quedan de video casi! ¡Ah! ¡Ya perdí! ¡No amigo! ¡Ya perdí! ¡Wantos chicos! ¡Ata que el video de hoy! ¡Dale like! ¡Suscríbase! ¡Sí! ¡El canto! ¡El Pate! ¡Nos vemos gente! ¡Suscríbete!